Es el quinto taller regional, el primero fue en Rocha y ahí tomó la región este, el segundo fue en Paso de los Toros y tomó un poco la región norte, centro, norte del país, el tercero fue en Salto, tomó de Paysandú hacia arriba los departamentos, el cuarto fue en Montevideo, el área metropolitana y sus alrededores, y el quinto y último son los departamentos que quedaban, Río Negro, Soriano, Colonia. En este encuentro acá, en esta región, ¿han surgido cuestiones particulares o cosas que llaman la atención que sean, no sé si decirlo, exclusivas de esta región? Bueno, en realidad creo que lo que han surgido son ejemplos de la realidad que se dan en esta región y no en otra, producto de cómo son los recursos naturales de la región y las actividades productivas que allí se desarrollan. Pero en cuanto a la problemática institucional de articulación de coordinación, creo que de alguna manera reafirma lo que ya hemos venido constatando, digamos, en las distintas regiones del país en que hemos estado, y es en la necesidad de un diálogo ordenado, franco, profundo, que involucre a todas las partes que tienen, digamos, pertinencia en las temáticas y que permitan de una vez por todas que los gobiernos municipales asuman competencias, también obtengan competencias en esta materia. Tú sabes muy bien que las competencias de los gobiernos municipales dependen de las que se asignen en cada gobierno departamental. Los gobiernos departamentales en este sentido han actuado de manera distinta a unos y otros. Hay departamentos donde tienen mayor competencia en los municipios, en otros donde tienen menos. Bueno, hay departamentos en los cuales ya digo, la capital está municipalizada, en la mayoría no. En fin, son un montón de temas que hay que ir tratando de coordinar, de articular, de homogeneizar para poder dar un avance. Por lo tanto, de todos los cinco talleres salen aprendizajes que yo te diría reafirman esta línea de pensamiento.